Muy buenas noches a todos. Arrancamos una nueva edición de La Huella del Crimen. La primera noticia nos pone en contacto nuevamente con seres absolutamente despreciables. Ha sido detenido en Madrid un monitor de voleibol por agresión sexual a niñas. Una de las menores dijo, a mí me decía que todo era una broma. Los padres, impactados por la noticia, revelaron que las agresiones se prolongaron desde octubre y noviembre del año anterior. Un padre, al regresar del trabajo con regalos para su hija de apenas 10 años, notó un cambio en el comportamiento de la niña y en la actitud del profesor al confrontar a su hija con este individuo. Este rompió en llanto y reveló las agresiones sufridas. Y nuevas pruebas en la investigación de la muerte de Ana Buza. Ahora parece, algunas de estas pruebas parece que indican que podrían haberse borrado mensajes del teléfono de esta muchacha tanto antes como después de su muerte. A Ana Buza le recuerdo un estudiante brillante encerrada en un amor tóxico. Afirmaron que se suicidó saltando de un coche en marcha, pero ahora se investiga si fue asesinada. Un perito contratado por la familia de la joven asegura que ha encontrado nuevos indicios que apuntan en dirección a su novio. Investigado, por otra parte, por un juzgado de violencia de género. Y ojo, el asalto en hortaleza de la banda de los patinetes. Atemorizada está la zona, esta zona de Madrid. Una banda de impresentables, de delincuentes, que hace tiempo que están atemorizando a esta zona de Madrid. Van en patinetes con machetes casi en la boca para robar los teléfonos móviles de los más pequeños de la zona. Imagínense, con machetes perpetrando robos violentos en este barrio. Los asaltantes amenazaron durante todo este fin de semana a sus víctimas con armas para despojarlas de pertenencias y de teléfonos móviles. Ojo, esto no es de ahora. Un hombre denuncia a sus hermanas porque consideran que éstas asesinaron a su padre para quedarse con la herencia. La abogada del denunciante sostiene que el fallecido era incapaz de atentar contra su vida y que las hermanas reconocieron al denunciante después de la incineración del padre que le administraban pastillas sin su consentimiento. Y detenida una mujer en Alicante. ¿Por qué? Pues por crear una red de ciberacoso tremendo, brutal, a su exnovio. El acoso, conocido como cibertalking, incluía llamadas insistentes, amenazas y la publicación, y esto es muy importante, de datos personales en la red. Además, se vinculó a tres personas más residentes en diferentes localidades de España, sugiriendo posibles detenciones adicionales. La complejidad para identificar a los autores desde perfiles anónimos y la colaboración limitada de algunas redes sociales dificultaron la investigación y el movimiento in extremis que puede salvar o no a Dani Alves. La audiencia de Barcelona se prepara para lo que ha sido denominado el juicio del año, que va a sentar a Dani Alves en el banquillo por un presunto delito de agresión sexual. El futbolista que alega haber estado bajo la influencia del alcohol, aquí está la estrategia, podría evitar el juicio si su defensa logra un acuerdo con la víctima, cuya complejidad reside en la ratificación de todas las partes. Y vamos a cerrar hoy el programa con un caso muy especial. Llevamos preparándolo desde antes de Navidad. Es un asunto de enorme profundidad que estoy segura de que les va a sorprender, les va a remover por dentro y ojalá que como programa que tiene una profunda vocación de servicio, este programa y el caso que vamos a relatar como cierre del programa sirva para que se haga justicia. Les quiero hablar de la extraña muerte de Carlos. Su padre cree que este joven muchacho de apenas 37 años con una discapacidad casi del 75% no murió por accidente. Esta es la versión oficial. Pero su padre está luchando contra viento y marea para demostrar que no, que no es así. Que él no cree en la versión oficial. Su padre, que hoy va a estar con nosotros en la última parte del programa, está convencido. A su hijo lo asesinaron y busca pruebas. Esta misteriosa muerte de Carlos, este joven, es un caso que me ha envuelto en misterio. Este muchacho padecía parálisis cerebral. Quiero recordarles que tenía una discapacidad del 75%, como les he dicho. Todo esto ha dejado verdaderamente perplejo al entorno. Su padre cuestiona la versión oficial que sugiere una muerte accidental y busca reabrir la investigación para descubrir la verdad. Tanto el padre de Carlos como el abogado están dispuestos a llegar hasta el final. Hoy Juan Carlos López Martínez va a estar con nosotros para finalizar el programa. Esto y mucho más aquí en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. ¡Gracias! Y para el programazo que tenemos preparado para todos ustedes, naturalmente paso a presentarles a los invitados, a los expertos, a los colaboradores que hoy nos acompañan. Habitual en esta plaza, Susana Sánchez, ella es portavoz, ella es policía. Esto es lo primero, porque además hay mucha vocación detrás. Ella es policía y es portavoz de Jupol. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Encantada María José. Muy buenas noches. Has estado además estudiando el tema, ¿verdad?, que nos ocupa para finalizar el programa. Estamos, la verdad, que sobrecogidos. ¿Cómo estás, Carlos Capa? ¿Qué tal María José? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Carlos, ya lo saben, es periodista, va a ser de enorme utilidad. Hoy en el programa quiero presentarles a Julen Martínez. Él es abogado y es abogado del padre de Carlos, que es este asunto en exclusiva que hoy queremos compartir con todos ustedes. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Un placer. Bueno, que por cierto, he cambiado yo el nombre al protagonista de esta historia. Bueno, el protagonista es Carlos. Es este chaval con una mirada además tremenda, unos ojos incisivos, una mirada que parecía que llegaba muy lejos en el horizonte. Pues he cambiado el nombre y voy a recordar que es Juan Carlos López García. Juan Carlos López García y no Juan Carlos López Martínez, como he dicho. Pues bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con el primer caso en el día de hoy detenido en Madrid un monitor. Era un tipo que estaba entrenando a muchachas, a menores, para jugar a béisbol. Finalmente él se desarmó y las niñas, ante la perplejidad de los padres, que como les decía anteriormente, fundamentalmente fue la observación, y esto es importantísimo, de uno de los padres con una hija de 10 años, venía con regalos, vió un comportamiento muy raro, abundó, abundó, abundó y finalmente más listo que la policía, si me permite, Susana. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que es un tema que nos sorprende muchísimo, bueno, nos sorprende a los compañeros que trabajan en las unidades de familia de atención al menor que continuamente están viendo este tipo de situaciones. Es verdad que aquí, a pesar de que existía el certificado en vigor que no tenía antecedentes sexuales para, vamos, que lo tenía todo en regla y que fue contratado por la Federación Madrileña de Volleyball para este tema, pues se trata de un depredador sexual. Y bueno, aquí la importancia que es el observar a los menores, por parte de los padres, de cualquier comportamiento análogo, pues para evitar y sobre todo muy importante destacar la importancia de la denuncia en la policía. Por eso he querido subrayar cómo ese padre de esta niña de 10 años notó algo extraño y empezó a tirar del ovillo más datos. La Policía Nacional ha arrestado a Alexis José con las iniciales F.L. Este entrenador de voleibol, sumo como dato que este individuo, este tipejo, este pedazo bestia, tiene 50 años, ha sido acusado de esta agresión sexual contra, no contra una ni contra dos, sino contra seis niñas y contra un niño, todos ellos entre 8 y 10 años, en el Parque de Aluche de Madrid. Tremendo. La detención tuvo lugar la pasada semana, Kappa. Sí, nos encontramos con estos casos que lamentablemente solo se detectan cuando ya han cometido sus actos execrables. Y además durante cuánto tiempo, fíjate. Y durante cuánto tiempo, sabemos que han sido estos, probablemente no sean los primeros. Este tipo de delincuentes tienen un perfil en el que, hasta que no caen, pues llevan una larga lista de agresiones detrás. Y además es muy difícil hasta que alguien, esos padres que, bueno, observadores, han conseguido descubrir estas cosas, pero los niños son niños y viven en un entorno complicado y a veces exteriorizar estas cosas es complicado. Pero muy bien que nos hayamos librado de alguien como este en la calle. Sí, pero es tremendo, Julen, que durante tanto tiempo este entrenador de voleibol estuviera abusando de niños y de niñas, además. Es que he mantenido en el tiempo y con unas edades tan cortitas, solo de 8 a 10 años. Sí, desde luego. Por desgracia, no es la primera ni la última vez que vamos a ver este tipo de comportamientos por parte de profesores. Lo que nos llama la atención es que efectivamente tenemos testimonio de entre 6 y 8 niñas que han sufrido este tipo de comportamientos y aún así esta persona sigue en libertad. No se entiende. Las denuncias posteriores al hilo de este comentario que ha hecho Julen de otros padres desencadenaron una cadena de revelaciones evidenciando que el monitor realizaba tocamientos a las niñas bajo diversas excusas como medirlas o ayudarlas en el deporte. Actualmente hay 7 presuntas víctimas y 5 denuncias confirmadas. La respuesta del colegio ha sido cuestionada ya que algunos padres afirman que la institución no tomó medidas preventivas y que el director no actuó a tiempo. Yo aquí siempre insisto en la importancia de poner la denuncia si hay más casos porque estamos viendo que hay 5 denuncias pero parece ser que hay algún caso más que vayan a interponer la denuncia y así los investigadores podrán determinar y podrán imputarle más casos. La Federación Madriña de Voleibol efectivamente tal como decía Susana es verdad que ha mostrado el certificado y que tampoco sé qué más se puede hacer a la hora de contratar a un entrenador que por cierto hemos visto como estos individuos, estos depredadores sexuales utilizan precisamente el entrenamiento con niños con deportes que es un valor en sí mismo y sin embargo lo aprovechan estos caras duras, esta gentuza para cometer estas atrocidades. No sé qué más se puede tener en cuenta. A ver, es un tema complejo, se le exigió el certificado contratado por la Federación, el Ayuntamiento se va a personar en la causa como acusación particular, parece ser que estaba una contratación buena. Vamos a poner la guinda, si me permiten la expresión, a este caso con el escritor y psicólogo Javier Urra. Javier, muy buenas noches. Pues muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, noches, maestro. Decía, y eres tú naturalmente quien más tiene esta estadística, que será casualidad, pero detrás de estos entrenadores que además se escudan detrás del deporte, que en sí mismo es un valor extraordinario para los niños y sin embargo, justamente detrás está el lobo vestido de caperucita. Tiene cierta lógica. Sí, claro. Claro, claro. El que busca niños se aproxima ellos. O bien en un colegio, o bien en un campamento, o bien como monitor, o bien como profesor de Educación Física, y hemos visto muchos casos de esos. En España, en España, hay 43.000 personas, 43.000, que no pueden trabajar con niños en esos puestos, o en pediatría, porque tienen una sentencia firme, firme, por haber abusado de niños. Por lo tanto, hombre, somos un país con 45 millones de habitantes. ¿De mucho 43.000? No, pero es verdad que son multireccidentes. ¿Cuál es el problema? Dañan a los niños, y a los padres, y a los seres que tienen a esos niños, porque estás en un acto de plena confianza. Tú lo que quieres es que está el niño en las mejores manos. ¿Lo que daña? Pues a los profesores, a los entrenadores, a la gente sana, que queremos a los niños, y jamás, con ningún concepto, abusaríamos de ellos. Decía Javier, comentaba con nuestros invitados, que la Federación de Voleibol, bueno, pues le había pedido las medidas que podía tomar, que era el certificado de penales. Entonces, verdaderamente, yo me preguntaba, y te lo traslado, que tienes infinita experiencia más que la mía, que otras medidas pueden tomar, por ejemplo, una federación como la de Voleibol y otros tantos, para intentar proteger a los niños de estos depredadores. Bueno, primero hay que pedir ese tipo de papeles. Tú sabes que yo tengo, te estoy hablando desde la clínica, en razón de María 80, tenemos un hospital de día, tenemos un centro. Mira, yo tuve una persona que se iba detrás de los chales que teníamos a hablar con las chicas, pero de una en una. Bueno, me lo dije, ¿no? Me fui, hablé con él, le llamé la atención, y cuando volví a comprobar que volví a hacerlo, lo eché. O sea, una cosa que hay que tener claro es, hay que estar muy atento a situaciones de riesgo. Yo, por ejemplo, en mi centro tengo niñas de 16, de 17, de 18 años, que son muy cariñosas, que son muy hábiles, que ese es parte de su problema. Claro, si tú eres un tipo que tienes que hablar con una niña, habla delante del chale, no detrás. Habla lugares públicos, no en su habitación. Es decir, evitemos riesgos, estemos atentos, porque te voy a decir una cosa, los que trabajamos con niños, ellos lo notan si somos sanos o no. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo se comportan los que podemos llamar compañeros. La mayoría son sanos, juegan, se ríen, se tocan, pero hay límites. Hay lo que ahora se llama líneas rojas que no deben nunca, nunca confundirse. Pero pasa con una nieta o con un hijo. Claro. Tú juegas en la cama con él a tener frío y también o entras en el cuarto de baño y le duchas y también hasta que llega una edad que dice no quiero jugar o cierra la puerta de su baño. Está claro. Ese día su intimidad, su dignidad, su honor es ese límite y el adulto tiene que saber. Pero es verdad lo que dices que entre pedofílicos, pederastas, pornografía, tenemos ahí un entorno complejo, sucio y que daña a los niños porque sobre todo les daña la confianza de esa persona que les tenía que haber querido y protegido. Pues mira, acabas de hacer el cierre perfecto, el cierre circular. Comenzabas hablando precisamente de la confianza cuando yo ponía sobre la mesa esa relación con un entrenador y acabas de terminar cerrando ese círculo. Muchísimas gracias Javier Urra, eres fabuloso. Gracias. Un saludo. Gracias, buenas noches. La verdad es que es absolutamente despreciable y nuevas pruebas señores por la investigación en la muerte de Ana Boza. Recuerdan, se supone que la muchacha se había suicidado, pero la familia no. No está nada de acuerdo con que ella se arrojó con ningún coche en marcha. No, están dispuestos a demostrar la verdad. Hay nuevas pistas, se han hecho nuevas investigaciones. Una de ellas, pues que llama la atención, parece ser que antes y después de la muerte de esta muchacha, el teléfono móvil, esa pieza fundamental, ya ven ustedes, en los casos de la crónica negra, se borraron mensajes. ¿Por qué? No tengo una idea. Esta estudiante estaba encerrada en un amor tóxico, a lo mejor este es un dato relevante. Como les digo, se supone que saltó de un coche, pero bueno, la familia investiga si fue asesinada. La familia ha contratado a un perito y bueno, pues se está investigando, hay indicios que apuntan al novio. Está además, ha tenido, ha estado investigado en un juzgado por violencia de género. Parece ser que apunta al novio, Susana. Totalmente. Lo que acabas de decir que estaba inmiscuida dentro de una relación tóxica. Muy tóxica, muy tóxica. De hecho, en el 2019, en marzo, escribió una psicóloga, Ana, solicitando ayuda porque decía en, vamos, que la controlaba. Parece ser que el novio, ella estudiaba en la facultad, iba a buscarla. La había apartado de redes sociales. Entonces sí que es cierto que todo apunta y luego también es verdad que el novio ha dado diversas versiones. En un primer momento que si se cruzó un animal, que si se había lanzado ya del coche, no había lunas rotas. Entonces todo indica y todo apunta a... Pero la encuentran también para Carlos, para Julen, pero la encuentran detrás de un quitamiedos, en una carretera. Detrás de un quitamiedos, una carretera cerca de Carmona, en Sevilla, si no estoy equivocada. Sí, ahí la encuentran. O sea, te tiras de un... O sea, te suicidas porque te arrojas, me estoy imaginando, de un coche en marcha y apareces precisamente detrás de un quitamiedos. Bueno, es un método infrecuente de suicidio. Aquí todo es muy infrecuente, incluida la primera investigación, incluida la primera instrucción. Siempre digo, tenemos unos magníficos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La justicia española funciona bien con grandes profesionales, pero no siempre las cosas salen perfectas. Es muy infrecuente que alguien se tire de un coche, incluso aunque fuera en una discusión y en un arranque de obcecación, ella lo intentará. La persona que está conduciendo tiene seis segundos de frenar, parece que no hay frenadas, parece que no hay ningún intento. O alguien está muy concentrado en algo, o hombre, quitarse el cinturón de seguridad, abrir la puerta de un coche. Dirarse sin que nadie haga nada por evitarlo es un poco extraño. Pero nuestra ley penal es así. Hay que demostrarlo más allá de cualquier duda razonable y aquí pruebas, pruebas, no parece que hay. ¿A qué te sabe a esto como abogado, Julen? Sí, pues parece que es una etapa todavía un poco prematura sobre la investigación. Sí que es cierto que con la ley de enjuiciamiento criminal actual... Perdóname, Julen, quiero decir, parece incluso precipitado, pero ojo, que esto sucedió en 2019. Sí, pero me refiero a nivel de investigación. A nivel de investigación la instrucción no se ha podido avanzar más hasta que no ha habido nuevos hallazgos tecnológicos para poder continuar con la investigación, que ha sido todo el tema del móvil y demás. Y que una vez que tenemos esos datos, pues lo normal es continuar con la misma. ¿Apuntas a... apuntas en la misma dirección que la investigación? Yo el caso... ¿Por qué este amor tóxico, esta relación tóxica, este individuo que además ya ha sido juzgado por un delito de violencia de género? Sí, bueno, vamos a ver, este tipo de personas pues no sorprendería a nadie que fueran reincidentes en otro tipo de agresión. Pero vamos, hasta que no se le juzgue por esto, pues es pronto para decir que si ha sido él o no. Se tiene que seguir investigando. Sobre el hacer desaparecer, bueno, manipular, sobre todo clarísimo. Ahora, en este caso de Ana Bouza, ahora mismo estamos fundamentalmente en la manipulación del móvil. El hecho de que hayan manipulado, borrado concretamente mensajes antes y después de la muerte de la muchacha, ¿esto qué significa? Sospechoso. Cuanto menos sospechoso. ¿De qué? Pues de intentar ocultar alguna prueba. Y aparte en el teléfono se ha manipulado también, parece ser que había una búsqueda de pastillas para el suicidio, como para determinar o decirla pues ha sido ella la que se ha suicidado y parece ser una pista que han puesto ahí, como que no, porque la búsqueda dura 24 segundos solamente y a ver que, vamos, que pinta que fruto de una violencia de género, una relación tóxica y que esta muchacha pues lamentablemente pues vuelta otra vez a los temas de violencia de género en adolescentes, en chicas maravillosas, estupendas, buenas estudiantes que dan con un personaje de este tipo y mira cómo terminan. Hay un dato muy curioso, parece ser que se encuentra el móvil de la muchacha Diana Bouza que insisto aparece en 2019 detrás de un quitamiedos en una carretera en dirección a Carmona, al parecer alguien encuentra el teléfono móvil a 10 metros de donde estaba situado el cadáver y además algún dato que había por aquí interesante, sí, se localiza, perdón, se empieza a trabajar 19 días después, es decir, no encuentra el móvil hasta 19 días después, raro también, ¿no? Sí, aquí todo es muy raro y lo que parece que ha demostrado es que el móvil fue manipulado, hay muchos indicios de que se ha podido reconstruir una prueba con esas búsquedas, el problema es demostrar quién lo ha hecho, demostrar más allá de cualquier duda razonable quién lo ha hecho y ningún tribunal puede condenar a alguien sin eso y lo cierto es que en una instrucción de un caso de estos el tiempo siempre juega en tu contra, cuanto más tiempo pasa desde el hecho hasta que, bueno, pues se puede juzgar o se puede, por muchos indicios o sospechas que haya, pues el tiempo siempre juega en contra de la víctima porque es difícil siempre la defensa, yo creo que Julen estará de acuerdo, es mucho más fácil para alguien cuando ha pasado mucho tiempo del hecho por el que se le encausa. Como dice Julen, es precipitado, aunque es un caso naturalmente de 2019, sin embargo estas nuevas pruebas y este empezar a dar vueltas nuevamente sobre este caso, es muy reciente, estaremos siguiéndolo por supuesto y daremos todo lujo de detalles, Colacel Antiox para todas aquellas personas que con tantos disgustos que nos llevamos en la vida, que tanto afectan a nuestra piel, bueno, pues para aquellas personas que quieran conservar la juventud durante el mayor tiempo posible. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años, ya saben, se acelera al reducirse la producción de colágeno. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox, fíjense, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, debienta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Regresamos en un abrir y cerrar de ojos. Regresamos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge, y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge, y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Esteус ha estado largemente gu��면 recién el escoper de la bondad del mundo. Enfocado en el sistema de limpieza, el más exclusivo de la globalización del relieve. ¡Gracias! Y un hombre denuncia a sus dos hermanas y lo hace porque está absolutamente convencido de que sus dos hermanas asesinaron a su padre y que lo hicieron además con determinado tipo de medicamentos. Sergio Cebolla, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Muy buenas noches a todos. Hola, Sergio. Tremendo el motivo quedarse con la herencia. Efectivamente, adelantar algo que iba a llegar de modo irremediable. Porque era una persona mayor, además, entendemos, claro. Claro, claro, efectivamente, era una persona mayor y lo que han hecho es adelantar algo que iba a llegar de modo absolutamente imperentorio. O sea, que verdaderamente merecía la pena someter a su padre a este tipo de situaciones y adelantar su fallecimiento. Pues no, está claro que no. Y eso es lo que ha entendido su hermano, que ha presentado una denuncia ante el juzgado de Málaga y el informe de la autopsia, antes de la incineración, pues decía que era sobre dosis de medicamento antianxioelítico, ¿no? El día sepan. 5 de enero de 2024 falleció este hombre y parece ser que el mismo hospital le está hablando de intoxicación medicamentosa autolítica. Eso es, exactamente. El día de Reyes, nada más y nada menos. Día tan especial para la familia, pues imagínate. Además, el abogado de la acusación dice que este hombre no tenía ni la más mínima intención, vamos, de suicidarse. Claro, efectivamente. Parece ser que lo dejaron ese día para que no tuviera auxilio y hubo una sobredosis de medicamento y que no había intención por parte del padre de suicidarse, ¿no? Incluso el día del velatorio le reconocieron que lo estaban medicando por su cuenta. Lo que pasa es que aquí vamos a entrar en el problema de la prueba, Mario C. Es decir, aquí está el problema en la prueba y ahí es donde va a tener que la acusación particular, que ahora mismo está en modo denuncia, no está en modo querella, pues tiene que demostrar más allá de dudas razonables y ir rompiendo la presunción de inocencia que han sido sus hermanas, lo cual no va a ser fácil. Va a tener que haber una gran prueba complementaria que demuestre esa situación. Tremendo, Sergio. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un suceso que casi, casi acaba de suceder. ¿Alguna mención de la mesa? Bueno, es complicado, como él decía. Yo creo que a todo el mundo... La demostración de la ciudad. Demostrar, sobre todo cuando ya no puedes pedir una segunda autopsia, ni puedes pedir porque el cadáver ha sido incinerado. Lo que está demostrado es que había un exceso de medicamentos, pero demostrar... Una intoxicación medicamentosa, autolítica. Ojo, que es que esto lo dice el hospital. Es que esto hay que tenerlo en cuenta. Intoxicación medicamentosa. Si fue el mismo, que es lo que quiere decir el término autolítico, o fue otra, un tercero, es lo que hay que demostrar. Si lo ha hecho de manera voluntaria o no. Es complicado de demostrar. He entendido, Carlos, he entendido, Carlos. Me he ido por un jardín, estaba yo en mi particular obsesión, claro, claro, aquí de lo que se trata, porque yo en un principio decía, pues tampoco parece razonable, oiga, que hay un informe, claro, pero ahora fue él, se administró él, esa intoxicación medicamentosa, o fueron las hermanas. Sí, aquí lo principal es estudiar el informe de autopsia y el informe toxicológico, para poder demostrar que efectivamente había unos índices altos de estos medicamentos en sangre. Si se han practicado otro tipo de pruebas, pues también que se saquen a colación. Y bueno, como decís, efectivamente lo complicado va a ser demostrar la autoría por parte de las hermanas. Pero bueno, se tiene que continuar con las investigaciones. Tremendo. Y nos vamos hasta el barrio de Hortaleza, en Madrid. Alarma absoluta. Ya es un barrio un poquito degradado, lamentablemente, por la violencia en los últimos tiempos. Pero es que este fin de semana, una banda, una banda de delincuentes, de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, pero le mantenemos. La banda del patinete iban con machetes. Durante este fin de semana, robando a los más pequeños del lugar, a los más jóvenes, adolescentes, sus teléfonos móviles. Tremendo, tremendo. Durante este fin de semana, este grupo de menores, en patinetes, armados hasta los dientes, amenazaron a sus víctimas con armas para despojarlas de pertenencias y de teléfonos móviles. El primer asalto ocurrió en la avenida de Machu Picchu, donde dos chicos fueron despojados de sus dispositivos. Luego, en la avenida de Los Andes, amenazaron a tres menores con machetes, robándoles dinero y teléfonos móviles. Durante este robo, un menor resultó herido al perseguir a los delincuentes y ser golpeado por un autobús. Bueno, insisto, señoras y señores, se nos están viendo desde ese barrio de Madrid. Insisto, que es un barrio que lamentablemente está en delincuencia juvenil. Creo que hay, espero no equivocarme, creo que hay un centro de menas en Hortaleza. Sí, ¿verdad? Y que, en fin, gracias a este pequeño detalle que yo les doy, vamos, para ser sincera, los vecinos están vendiendo las casas. Sí, la manera de operar es clara, acudir a zonas de un nivel adquisitivo medio alto e ir contra personas... Y reventarlas. Sí, e ir contra personas que aparentemente son más vulnerables, no solamente chicos jóvenes o niños, incluso ancianos, también se ha llegado a ver en ese tipo de zonas. Hablando sobre ese tema, este fin de semana, en el Paseo de la Castellana, dos hombres vestidos con trajes de repartidores han puesto pistolas en el pecho a un grupo de amigos para quitarle los relojes y los móviles. En pleno Paseo de la Castellana de Madrid. Sí, me refiero a que esto ha ocurrido siempre, lo que, de ir a zonas con un nivel adquisitivo más alto a robar con violencia a otra persona, lo que ocurre es que la violencia en estos casos está siendo extrema, está siendo extrema, con machetes, con pistolas... Bueno, la policía sabe perfectamente, ¿verdad? De esta zona, no sé si me he equivocado mucho. Sí, de esta zona y en general, pues de la gran mayor parte de todo el territorio español. Nosotros desde Jupol ya lo venimos alertando, el aumento de criminalidad y el aumento de bandas juveniles violentas, que ya lo hemos tratado en otros programas. En este caso, no sabemos si se trata de un grupo organizado, pero este tipo de hechos ocurren todos los fines de semana a menores que están por la calle, que vienen un grupito de tipos de este calibre, con armados, a pedirles el móvil, el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros reclamamos que efectivamente que se aumente el catálogo de puestos de trabajo, tanto que se pongan más medios personales y más medios materiales a la policía para prevenir y para que haya más seguridad ciudadana en este sentido. Imagínense que viven ustedes en un barrio como es Hortaleza, que bueno, en principio, pues los precios de los pisos, pues, eran altitos, estaban interesantes, pero que de pronto están imaginando a su adolescente de 14, de 12, de 13, que está en la calle y que lo mismo, pues imagínense con esta gentuza. La policía se ha desplegado en la zona, pero aún no han encontrado ni han detenido a nadie. Pero lo harán. En estos casos, digo, por dar también un mensaje en positivo. No, no, la policía normalmente da con ellos, luego llega la justicia y los deja a la calle. Eso es otra cosa. Claro, porque es lo que estamos hablando. Si son menores, son inimputables, que tú lo sabes muy bien, entonces, pues, están otra vez en la calle y vuelven a delinquir. Y los que somos padres, muchas veces decimos a los niños, tened cuidado, que muchas veces quedéis con los amiguitos, estáis sentados en un banco, estáis con el teléfono móvil, que da la casualidad que a lo mejor es el iPhone 15 Pro Max, no sé cuántos, y viene el típico menor de Turma Carrillo y se lo quitan de las manos. Entonces, pues, jolines, pues que esto es un tema grave. Sí, oye, lo hemos comentado en más ocasiones, hay que darle una vuelta a la legislación penal en este caso, porque una cosa es proteger los intereses de los menores, aunque sean menores delincuentes, y otra cosa es que nadie esté seguro. Entonces, hay que buscar un medio de arreglar. Hortaleza necesita ayuda, desde hace mucho tiempo. Es curioso, es curioso. Aquí, un centro de menas, en el Batán, también en Madrid, otra zona absolutamente aterrada por la delincuencia. ¿Dos partos son cuatro? Sí, cambiamos de asunto. Ha sido detenida una mujer en Alicante, ha montado un entramado de ciberacoso absolutamente brutal, resentida, entiendo yo, con su novio, no lo sé, pero la cosa es tremenda. El acoso, conocido como ciberstalking, incluía llamadas insistentes, amenazas y la publicación, ojo, esto es importante, de datos personales en la red. Además, se vinculó a tres personas más residentes en diferentes localidades de España, sugiriendo posibles detenciones adicionales. La complejidad para identificar a los autores, desde perfiles anónimos, y la colaboración limitada de algunas redes sociales dificultaron la investigación. Tengo que decir que en este sentido la experiencia en otros programas como este a lo largo de mi trayectoria profesional es que es una vergüenza el país en el que vivimos. Puedo traer casos de mujeres ciberacosadas desde hace más de 15 años, ni la policía ni la justicia hace nada. Individuos que son capaces de poner su dirección física en anuncios de prostitución, que son capaces de presentarse en su lugar de trabajo con unas tijeras, es decir, con un arma, y simplemente no poder hacer nada. No creo que vayan a descubrir a nadie y en este sentido tengo que decirte que lamento decir que tanto la policía como la justicia en este asunto y en mi experiencia es lamentable, es vergonzoso y a mí me llena de desesperanza. Yo me he dado por vencida con algunos casos absolutamente fragrantes. Estoy dispuesta a traer alguno de esos casos para demostrar hasta qué punto la policía puede ser incompetente y la justicia también. A ver, yo en este caso en concreto de decirte, María José, y resaltar el gran trabajo que han hecho los compañeros de Policía Nacional del Grupo de Investigación Tecnológica. Pero yo aprovecho para decir que hay muchísimos ciudadanos en España, ciudadanas lamentablemente, desde hace mucho tiempo, y si hay alguien de la policía interesada que estoy yo para dar todo el lujo de detalles y no hacen nada, ni siquiera encuentran a esa persona. En este caso sí se ha dado con esta señora porque había creado varios perfiles falsos y ha sido un trabajo arduo y complejo para poder determinar y poder hacer una investigación que ya te digo que era bastante compleja por los perfiles falsos que se había hecho y se ha dado con ella al final que estaba ciberacosando. Cuéntanos un poco, por favor, danos algún detalle más, Susana, sobre este caso de esta persona que yo no sé, supongo que otro amor tóxico, otra relación tóxica y de pronto se pone a perseguir a este hombre, pero bueno, que le amarga la vida porque incluso publica asuntos personales. Yo, por ejemplo, tengo casos de publicación después de robar las fotografías de un correo electrónico de una persona que no tiene ropa y publicarlas y la policía no va a hacer nada. Impresionante. Ya, bueno, habrá que ver todo. Yo os traigo el caso. Yo encantado si poder decir efectivamente pues son casos que arrastro de otros programas desde hace mucho tiempo. Encantadísima estaría que alguien tuviera la decencia de interesarse por lo que yo estoy diciendo, que alguien puede pensar, ¿verdad?, que esto es una salida de patas. Es exigir justicia. Ya. A ver, en este caso en concreto sí que es cierto pues que fue un... Vamos, mantuvieron una relación, lo dejaron por el motivo que sea y bueno, pues esta persona no lo aceptó entonces pues se dedicaba a acosarle, a amenazarle, a intimidarle, a llamarle por teléfono continuamente a deshoras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se creaba perfiles a ver todo dentro de las nuevas tecnologías de la información y comunicación pues ya sabemos que parece que guarda un anonimato y que parece que todo queda impune, pero no es así. Siempre hay un rastreo y finalmente a pesar de lo complejo que ha sido la investigación pues se ha podido determinar que ha sido la autora en este caso en concreto de esta situación. Era una colombiana en este caso que se ha tomado mal las cosas. Bueno, como bien indicabas el mayor número de víctimas de este tipo de delitos suelen ser las mujeres, en este caso ha sido un hombre igual de rechazable. 27 años, por si les interesa el dato. 27 años, una relación bien lo decíamos antes, Osana lo indicaba, los conflictos emocionales generan probablemente la mayor producción de actos delictivos no sé si espontáneos o premeditados como en este caso en la que uno va creando una red para acabar con alguien, ¿no? Con ningún motivo porque no va a conseguir nada más que arruinar la vida si lo consigue a la persona acosada y tener una cierta satisfacción o no en ese problema. Pero es verdad que las redes sociales son muy complicadas. Julen, no sé si has tratado otros asuntos como abogado en esta dirección a mí me parece que todo el ciberacoso lamentablemente un montón de impresentables de maltratadores de frustrados de delincuentes que se ocultan detrás para hacer la vida imposible a las mujeres es imposible encontrarlos y las mujeres las víctimas terminan volviéndose locas porque la policía en este sentido en mi modesta opinión desde luego por los casos a los que yo he tenido acceso y he trabajado he intentado trabajar además incluso mano con mano con la policía manifiestan tanta torpeza a lo mejor es que lo que sucede es que no hay medios y yo estoy llamando torpes a la policía pero me pago impuestos y me gustaría que si una mujer está ciberacosada la policía me dé con él porque claro no estamos hablando de casos de hace muchos años en este caso se habrá de otra manera pero si yo ahora mismo pidiera a los telespectadores que nos están viendo a las mujeres que se han visto acosadas por gentuza con perfiles falsos donde vamos lo mismo da queda lo mismo sí el ciberacoso o ciberstalking como comúnmente se conoce lo que ocurre con las redes sociales es que dan una falsa sensación de impunidad las personas que están utilizando un perfil de Instagram falso o un perfil de Whatsapp falso creen que no se las va a poder localizar muchas veces es imposible localizarles porque utilizan teléfonos con tarjetas SIM que no han adquirido regularmente o IPs que están pirateadas y demás y es muy complicado pero la mayoría de veces no suele ser así ¿de acuerdo? entonces ese tipo de comportamientos como puede ser el de vigilar perseguir ponerse en contacto con una persona sin su consentimiento en repetidas ocasiones es un comportamiento que está tipificado publicar asuntos personales como es este caso ¿no? es un comportamiento que sí que está tipificado en nuestro código en nuestro código penal aquí lo que ha ocurrido es que pues todo apunta que es una pareja despechada que está intentando hacer daño a su expareja y de acosado es tremendo pues a ver si con el ejemplo ¿verdad? y lo que sucede en la red pues para nuestra protección es lo mismo que ocurre en nuestro mundo físico el movimiento in extremis señores de Dani Alves les estoy hablando de el juicio del año Fernando Sancho buenas noches hola buenas noches otro intento querido mío de Dani Alves cuéntanos bueno Dani Alves en un principio yo creo que creía que a lo mejor se podía solventar o podría haberse buscado un arreglo una solución a su bueno su presunto presunto todavía a su presunto delito quizás pues con la posición económica que obviamente tiene este jugador tan veterano que desde hace muchísimos años ha ganado mucho dinero en el mundo del fútbol y pensaba que quizás podría haber una solución económica y verse y verse liberado pero esa situación ya sabemos que no es así entonces ahora yo creo que Dani Alves lo que está haciendo es digamos un intento de reducir lo que él ya creo que tiene claro que va a ser una que va a ser una condena y por lo tanto él está buscando en este momento no ya una una situación de poderse liberar porque bueno lleva ya un tiempo en la cárcel siempre se sumaría a la condena final pero de poderse liberar de una condena que implique varios años de cárcel sino que lo que busca es minimizarlo pues compensando también en algún tipo de acuerdo con la con la víctima con la víctima efectivamente por lo tanto yo creo que ahora lo que ha cambiado es que yo creo que Daniel Luis ha asumido ya que le va a ser imposible el buscar una solución simplemente a nivel simplemente de acuerdo con la víctima en el terreno económico yo creo que la víctima ha dejado muy claro pero muy claro sí tienes razón pero clarísimo que lo que quiere es que haya una una cosa es decir un resarcimiento de tipo es decir de tipo penal que la justicia actúe y que y que Daniel Luis cumpla pues lo que lo que tenga que cumplir ahora si lo que tiene que cumplir puede ser un acuerdo un acuerdo en llegar entre las partes que eso no quite y que y que se pueda bueno que pueda haber también independientemente del resarcimiento económico pueda haber un resarcimiento de lo que es bueno pues pues una sentencia que pueda condenar a Daniel Luis porque es que la otra opción sería declararse inocente con lo cual tal como ha ido en fin las y tal como las partes parece que lo están negociando debe ser bastante complicado por lo tanto yo creo que Daniel Luis ya tiene asumido que no va a poder evitar que ser condenado a X años de cárcel y a lo mejor lo que intenta en este momento con su con su abogado con su letrado es es pues pues reducir la condena lo máximo posible eso le cueste pues pues el dinero que sea ¿no? Claro pero algunas noticias precisamente hablan de intentar fíjate hasta de suspender el juicio que a mí tampoco me entra en la cabeza simulando que bueno que es verdad que podría haber pasado pero que estaba bajo los efectos del alcohol la noche le confunde bueno Bueno no creo que sea en este caso un eximente ¿no? Claro claro eso es lo que yo pienso si abogado inmediatamente voy a trasladar la pregunta ni siquiera un atenuante ¿no? Claro yo lo que pero a ver la suspensión del juicio que es lo que está intentando en este momento en fin lo que están intentando el equipo me imagino que no será que será un bufete importante ¿no? porque Daniel Alves y bueno pues recursos tiene ¿no? pero pero lo que yo creo que si se suspendiera el juicio sería ya por un acuerdo con una condena penal que no iba a salir a la calle ni mucho menos es decir esa condena penal implicaría una serie de años de prisión en la cual él se reconocería culpable si él se reconoce culpable y llega a un acuerdo en el que esa pena puede ser atenuada entonces podría ser que se suspendiera el juicio esa es la maniobra que se están intentando hacer esa es la maniobra que se están intentando hacer es decir agarrarse ya a lo menos malo yo creo que Daniel Alves ya tiene asumido que no va a poder librarse de estar el tiempo que sea pero vamos condenado unos años de cárcel parece ser eso es eso está bastante bastante ya será ya bastante por descontado yo creo que tiene descontado también la defensa de propio Daniel Alves que ve que a lo mejor esta puede ser la mejor solución cual de ellas cumplir lo menos posible y el resto asumirlo compensarlo con un acuerdo entre las partes que ya ha dejado muy claro la víctima que no va a permitir que sea sin que Daniel Alves cumpla bueno pues los años la pena que le sea impuesta a Fernando Sancho como siempre muchísimas gracias a ti María y a todos vosotros un abrazo muy fuerte gracias un saludo en noviembre del año pasado en relación con algunas de los comentarios que nos hacía nuestro colaborador Fernando Sancho le recordamos que la víctima rechazó negociaciones financieras argumentando que los daños morales y las secuelas son irreparables sin embargo las conversaciones han continuado y la defensa ahora propone una reducción de la pena que actualmente podría ser de 8 a 10 años de cárcel aunque la estrategia inicial incluía una indemnización el nuevo enfoque busca un acuerdo que podría evitar el juicio por poner sobre la mesa diferentes perspectivas de la noticia o de las noticias porque estamos ante el juicio del año sí efectivamente lo que se está intentando ahora por la defensa de Daniel Alves es hacer lo que se conoce como un acuerdo de conformidad ¿de acuerdo? en este acuerdo de conformidad es necesario que Daniel Alves admita los hechos por el que está siendo acusado se le está proponiendo bueno se le está intentando llegar al acuerdo de tener 4 años de prisión aceptar los hechos a partir de una compensación económica millonaria entonces lo que están tratando es de llegar a ese acuerdo es la quinta vez que Daniel Alves cambia de versión quinta vez ya sí, sí, sí esta es la quinta vez que ahora está intentando jugar la carta de lo que se conoce como atenuante de embriaguez bueno pues vamos a continuar siguiendo la pista Julen nos vamos hacemos un alto en el camino recuperamos enseguida la última parte de hoy se la dedicamos a un caso absolutamente sobrecogedor se lo decía hemos estado trabajando en este caso desde antes de las fiestas de Navidad es tremendo es el caso de Carlos es el misterio de la muerte de Carlos un muchacho un joven de 37 años con una minusvalía del 75% pero que hacía una vida muy normalizada el padre ya están poniéndole el micrófono ya están microfonando al padre de Carlos porque contra viento y marea él solamente sabe que no cree la versión oficial la extraña muerte de Carlos hablan de un atragantamiento con carne cruda su padre sospecha que alguien asesinó a su hijo regresamos enseguida y nos vamos pero antes les recuerdo que tengo algo importante que contarles que hay que beber con muchísima precaución pero que esto es España que a veces nos vamos de fiesta y que una cervecita un vinito una copita a veces cae problema de la resaca ninguno porque Naturhaus en exclusiva nos trae staff de TOC si has tenido una noche larga complicada con amigos con compañeros qué sé yo tengo el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar en exclusiva en Naturhaus staff de TOC para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es ni se muevan no saben que cierre sobrecogedor no saben ni se muevan ni se muevan que cierre todo de la La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estamos de vuelta y les anunciaba. El caso absolutamente estremecedor de un muchacho de Carlos, un joven con discapacidad. Este es el titular. Murió por un atragantamiento, curiosamente, con carne cruda. Qué cosa más rara, ¿verdad? Bueno, el caso es que primero más de seis meses para conseguir una autopsia. Lo que está pasando el padre de este joven muchacho que, como lamento, que ya no esté con nosotros. No pueden llegar a imaginárselo. Juan Carlos López García. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Te voy a tutear, si me lo permites. Hombre, cómo no. Como comprenderás, estoy muy dolido por dos cosas. Primero, por la pérdida de mi hijo. Lo comprendo. Que me tiene hecho polvo. Y segundo, porque hace ocho meses que ha fallecido y a día de la fecha nadie, ni el juzgado, ni la policía, ni mi ex, me ha dicho de qué ha muerto y en qué circunstancias. Y yo lo único que quiero es que se investigue. Nada más. Vamos a empezar por el principio, porque a veces cometemos el error en la televisión, Juan Carlos, que cuando conocemos mucho un tema, tú, naturalmente, ¿qué voy a decir? Y en mi caso, porque llevamos tiempo ya trabajando y hablando sobre este suceso, nos creemos que el resto de nuestros telespectadores conocen el caso. Y no, la verdad es que no es así. Me gustaría, por favor, que pudiéramos explicar, por supuesto, tenemos todo tipo de datos, tenemos el parte de función, tenemos la autopsia, que por cierto, otra irregularidad, siete meses. Siete meses y además... Es noticia, además, permítanme, por favor, recordar a nuestros telespectadores, para vuestra, vale un montón, una de las noticias en torno a este caso absolutamente sobrecogedor, que yo espero y deseo que sirva sobre todo para que nuestro invitado vea cumplida la expectativa de... Te decía María José... Sí, decía que es noticia y, por favor, vamos a verla. Gracias. Bueno, esta es una, yo estaba pidiendo, efectivamente, esta es alguna sola de las noticias, esperando una autopsia, es la clave para determinar si fue un asesinato. Vamos a situarnos, por favor, con nosotros también está Julen, por supuesto, sigue Susana, sigue Carlos, para intentar desentrañar para todos ustedes el misterio, el misterio de una muerte que, temes, podría haber sido un asesinato. Bueno, yo como médico, padre y médico, no he visto en mi vida y tengo bastante experiencia, yo soy endoscopista, paso precisamente por la garganta, he hecho en mi vida 45.000 endoscopias, nada más, y tengo alguna experiencia. Entonces, no es un atragantamiento, porque para ser atragantamiento tiene que ser en el momento de la deglucción, cuando estás tragando, si no, no hay atragantamiento. Julen, tú eres el abogado de este caso, en esta calidad, has venido al programa, agradecerte además que hayas compartido con el resto de la mesa la dinámica del programa, pero tú estás aquí fundamentalmente porque eres el abogado de Juan Carlos. ¿Cómo podría resumir para nuestros telespectadores, por favor, cómo llega el caso hacia ti? Bueno, yo vengo a hablar en el aspecto jurídico del tema. Hay que dejar claro que las anomalías que estamos encontrando en este procedimiento no son normales en un estado de derecho, ¿de acuerdo? Que tardemos siete meses, nosotros nos personamos en el caso hace muy poco tiempo, en noviembre de este año aproximadamente ha sido cuando lo hemos hecho, siete meses para recibir un informe de autopsia, no hay una explicación y más. Porque solamente con la autopsia, naturalmente, el padre podía hacer nuevas investigaciones para saber si había sido un asesinato. Porque él no se cree la versión oficial. Bueno, permíteme, es que aquí hay dos cosas que son médicas, médicas, aparte de lo jurídico, lógicamente. Esto es muy médico, no está apuñalado, no son cosas visibles. La fundamentación está en el SUMA. La doctora del SUMA aquí hizo un informe magnífico. La doctora del SUMA, de urgencias. Y dice, no puedo realizar las maniobras de resucitación porque me encuentro la cavidad bucal llena de gran cantidad de carne cruda sin masticar que tengo que sacar con bastante dificultad. Efectivamente. Eso es A, y luego B, enseguida a cabo, y luego B. Yo uno eso junto con que el diagnóstico de la autopsia no es atragantamiento, es asfixia mecánica. Vamos a buscar esa autopsia, por favor, compañeros. Vamos a ir preparando esa autopsia para poderla leer efectivamente. Porque tenemos que decir que Carlos estaba viviendo, aquí tenemos la autopsia en el que efectivamente se especifica esa respiración, esa falta, esa asfixia. Asfixia mecánica. Efectivamente, así es. El muchacho vivía, no vivía contigo, vamos a ver el contexto familiar que tenía el muchacho. La madre tenía la patria potestad y la custodia. Tu exesposa. Mi exesposa. Ella la había ingresado en contra de su voluntad y de mi voluntad en un centro para discapacitados. Pero que mi hijo no estaba para eso. Eran discapacitados de grandísima discapacidad intelectual y física. Y bueno, pues yo le veía hasta que me lo dejaron ver. Salía con él a comer, le compraba ropa, me lo llevaba al campo, al parque de atracciones. Lo normal. Bueno, un chaval discapacitado, pero joven. Y entonces, muchos fines de semana iba a casa de su madre. No todos, pero algunos fines de semana iba a casa de su madre, que vivía allí en Leganés. Ella siempre vivió en el barrio de Salamanca. Nosotros teníamos un piso en Arturo Soria y nunca me explicó por qué se va a Leganés. Un barrio de Madrid, para aquellas personas que nos vean. Un gran pueblo, pero es un pueblo. Desde Santiago de Compostela. Una ciudad, vamos, una gran ciudad. Cuidado, no estoy criticando la zona. No, no, es por ubicar a nuestros telespectadores. Entonces allí se han desarrollado, en el juzgado número 4, yo he ido cuatro veces para cambio de medidas. Porque mi hijo estaba hipermedicado, no hacía falta. Bueno, ahí están las certificaciones y juicios de José Cabrera, del doctor Fernández Almayor Neurólogo. O sea, yo ya veo peritos de prestigio, de nivel. Se me tiraba todo para atrás cuatro veces, querido, por el juez del número 4 de familia. ¿Cómo te enteras, perdóname, que yo me retrotraiga nuevamente al germen, al inicio de esta historia? O sea, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo te enteras de la muerte de Carlos? ¿Él estaba bien? ¿Cuánto tiempo hacía que le habías visto? ¿Estabas tranquilo? ¿Sospechabas algo? Yo estaba triste porque hacía dos años que no me le dejaban, no me le permitían ver. Madre mía. Porque decían que le ponía muy nervioso. Como si yo digo que tú has matado a 33. Dos años que no me le permitían ver físicamente. O sea, tenía 37 cuando falleció, desde los 35. Desde los 35. No me lo dejaban ver porque le ponía yo muy nervioso. Bien, bueno, pues. ¿Y no le viste durante dos años? Durante dos años, personalmente, no le vi. Me entero, me entero, voy a lo del fallecimiento, el día de... Me entero porque me llama mi ex cuñado, es decir, un cuñado de mi ex mujer, que se lleva muy bien conmigo, que es abogado, y que, bueno, me llama, me dice, Carlos, era un domingo, un domingo, el día de San Isidro. Falleció el 14 a las 11 y media o 12 de la noche y... Del mes de mayo. Del mes de mayo. Y el 15, que era un fiesta, San Isidro, le hacen la autosia. Y entonces me llama mi ex cuñado y me dice... Datos que no tendrás hasta siete meses después. Claro, pero fíjate cómo me entero yo del tema. ¿Te has enterado, Carlos? Claro, cuando te dicen esto, no, Federico, no me he enterado de nada. Que un domingo que yo estaba leyendo en el salón de mi casa, pero no te ha llamado nadie, no, no me ha llamado nadie. Ha fallecido tu hijo. Bueno, pegué un salto hasta el pecho. Dios mío. ¿Qué me dices, Dios mío? Y tal. Llamo al instituto, dice, le están haciendo ahora mismo la autosia. Yo estaba en la sierra, estaba a 100 kilómetros de Madrid, digo, no, Diego. No pasa nada, pero llegaste. No, hablé con la forense. Digo, vamos a ver, soy compañero tuyo, soy médico, estás haciendo una autosia a mi hijo, que ha fallecido en circunstancias raras, y me gustaría saber qué has visto. Y dice, pues mira, lo que he visto es que simplemente tiene el estómago lleno de comida, muy lleno de comida, y le he cogido muestras de sangre y muestras de líquido cefalorraquidio. Todo eso se hace para que luego en el toxicológico hagan un estudio de acepóxidos, tóxicos, etcétera, etcétera. Que, por cierto, no está en la autosia. No está en la autosia. Es incompleto. Eso es rarísimo. Yo te lo digo como médico. Eso es rarísimo. Claro, es que tu experiencia como médico dota a este caso naturalmente, ¿verdad? Y entonces, bueno, pero si tú lees la, me voy ahora a la autopsia, al diagnóstico forense de la doctora, ella dice simplemente y llanamente, no especifica nada, ni que se ha encontrado un cuerpo extraño, la laringe, ni nada. Yo me la he leído 40 veces, literalmente. Ella dice simplemente que ha sido por una asfixia mecánica. Y solo hay dos cosas. O la propia carne... ¿Cómo puedo, cómo se puede morir por asfixia, por favor? Bueno, la asfixia mecánica, hay muchos tipos de asfixia mecánica. Es que te están taponando las vías respiratorias. ¿Con una almohada, por ejemplo? Por ejemplo, con una almohada. Acogiéndote del cuello. Por ejemplo, con un ahorcamiento. Un ahorcamiento. Una sofocación con una almohada. Una inmersión en agua. Pero un ahorcamiento se notaría. Una inmersión en agua también. No tenía nada. Entonces ha sido por sofocación, que se dice. Sofocación. Y sofocación es tapar las vías respiratorias. Te las pueden tapar con medio kilo de carne cruda. O te las pueden tapar con una bolsa de plástico. Como hay casos en anatómico forense. ¿Qué relación tenía tu hijo, Carlos? Recordamos que este joven de 37 años tenía una parálisis cerebral. Tenía un 75% de discapacitación. A pesar de todo eso, les aseguro que si vieran las fotos, pensarían que... No, porque yo los he visto, aparte de ser un chico con una mirada profunda. Me llamó mucho la atención, ¿no? Ay, cómo lo siento. Qué duro está siendo esto, Juan Carlos. Muy duro, muy duro. Decía que yo había visto esas fotografías y que este muchacho llevaba una vida normalizada, pero... Bueno, con un 75% de discapacidad. ¿Cómo era el ambiente en el que vivía? Vivía con hermanos, la madre... ¿Podrían estas personas, podrían, pregunto, estar saturadas por la dependencia del cuidado de Carlos? Posiblemente, y yo lo puedo entender porque yo soy persona. Entonces es una sobrecarga para cualquier familia importante un discapacitado. Pero es tu hijo o es tu hermano. Hay que sobrellevarlo con cariño y con resignación. Y no hay más. Cariño y resignación. Mi hijo corría y jugaba al fútbol con discapacitados. Mi hijo buceaba mejor que yo en una piscina. No, no, las fotografías que yo he visto eran increíbles. Mi hijo hablaba... Bueno, aquí tengo las fotos que se le ven. Bueno, pues un chico discapacitado, pero vamos, bien, guapito y tal. No, vale, lo alto, lo guapo, la mirada, esas cejas y esa impronta que tenía. Y entonces, y te duele el dato ya muy rápido. Cuando yo me divorcio, me separo, bueno, nos separamos, pone ya la demanda y bueno, pues muy bien. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Pues mira, yo me separé hace 25 años nada más. Ah, caray, no es reciente. 25 años, ya está, éramos muy jóvenes, bastante jóvenes los dos, yo debería tener, yo tengo 70 años, 70. ¿Era un adolescente, Carlos, cuando se paraste? Carlos, claro, tenía 10, 12 años, 13 años exactamente. Entonces, yo me voy de casa obligatoriamente, yo tengo unas relaciones con mis hijos más o menos buenas durante 3, 4 años y luego, pues, se empieza eso a diluir, a no vengas que tienen catarro, lo dejamos para otro fin de semana, es que no quieren ir contigo, aunque eran todavía menores de edad, pero yo obligatorio a un hijo, aunque tenga 14 años, obligatorio a ir cabida conmigo, ni en broma, yo. Entonces, bueno, pues empezó a diluir las visitas hasta que nos íbamos viendo muy poco. Y entonces, ya me entero, bueno, me entero, claro, tengo contacto con ellos por teléfono, los veía algo, me entero de que le han ingresado en una residencia para discapacitados profundos. Pero, ¿y no te habían consultado? A mí nada. No tenías ningún... A mí nada. Conmigo no contaron nunca, pero, perdona, no tiene importancia, pero ni de casado, o sea, ni antes de casado, que yo en mi casa no era nadie, no era nadie, ni después. Comprendo. Entonces, bueno, pues, que por eso se producía... O sea, que tú vivías al alburro. Pues, yo vivía trabajando como un burro, dicho así, en plan... Te entiendo. Y, bueno, pues la relación se fue deteriorando muy pronto porque yo tenía una política de vida y de educación de mis hijos y ella tenía otra. Bueno, pero esto, lamentablemente, en estos momentos... Bueno, pero por eso ha venido y ha venido y ya está. Yo lo acepto, las circunstancias aceptan. Pero, claro, son veintitantos años separado de tu mujer, más luego, sobre todo, nadie consulta al padre, para ingresar al hijo en una residencia, entonces... Y en su contra, ¿eh? Y en su contra, ¿eh? Y en su contra, ¿por qué él no quería? Por eso empiezan a medicarle mucho, a sobremedicarle, porque él se revela. José Daniel Sanroque, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tremendo, tremendo caso. Es ingresado este muchacho en una residencia contra su voluntad. Además, el padre no sabe nada. ¿Cómo se explica esta circunstancia? Y además, con siete meses, hasta poder dar con la autopsia. La autopsia se había realizado de manera inmediata. Sin embargo, tardaron mucho, demasiadas irregularidades en este caso, ¿no? A ver, en principio, es una cosa realmente curiosa. Yo, cuando ves el informe de la autopsia, que es del mes de diciembre, y se ha realizado en el mes de mayo, dices, han pasado muchos meses. Cierto es que, por ejemplo, los análisis toxicológicos llevan más tiempo. Una cosa es la autopsia, digamos, macroscópica, que se realiza. Luego está la toxicología y, en algunos casos, se solicita análisis histológico. En este caso, he visto que no han solicitado. Normalmente, el histológico es el que te retrasa más los resultados finales. Yo, sinceramente, claro, no sé la carga de trabajo que tiene el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid. Yo conozco la carga de trabajo del Instituto de Medicina Legal de Barcelona. Y, normalmente, ha de ser un caso muy especial o que haya habido algún problema durante la realización. Pero aquí no consta que yo sepa. Don José Daniel, como forense de reconocido prestigio, además, que es usted. ¿Murió accidentalmente este muchacho o quizá alguien pudo inducirle a la muerte? A ver, es muy complicado. Pero es que nos encontramos que la vía respiratoria tiene restos de alimenticios desde glotis hasta la bifurcación traqueal. Es decir, hasta donde empiezan los bronques y toda la tráquea está llena. Lo que llama la atención es que sea carne cruda, por lo que he leído. Quiero decir, no, no... Pero tampoco se ven signos de violencia. Y, claro, introducir la carne cruda en una persona, en las vías respiratorias de alguien, sin producir ninguna lesión externa, es complicado. Sinceramente, yo no he visto ningún caso. Comprendo. Qué interesante, don José Daniel, qué interesante este punto de vista que nos va a ser de enorme utilidad para seguir investigando en este caso. Un saludo y mi más sincero agradecimiento. ¿Puedo comentar una cosa, María José? Ahora mismo, o esperamos. Sí, sí, estaba despidiéndome del invitado. Vamos a ver, yo con todo el respeto al compañero, por supuesto, al forense, y bueno, que ha dicho lo que se puede decir. Es que realmente, a mí no, lo que me extraña, y a mi abogado, es que no hay un informe, no hay un... Él estaba tomando, yo tengo todo eso, lo tengo, claro. Él estaba tomando muchos días de epóxido, le tenían drogado. Transilium de 10 miligramos, lexatín... Es que él no quería que le internaran en una residencia para personas descapacitadas. Por eso luchaba, por eso luchaba, y por eso le tenían drogado. Ahora lo entiendo. Entonces le han hecho el estudio toxicológico de los antidepresivos, que no es lo más importante. Lo importante son los de acepóxidos, que son los que te hipnotizan, los que te dejan sin voluntad, y los que te pueden llegar a matar. Yo, y con esto a cabo, tengo sospechas, tengo sospechas. Ahora, no me preguntes de quién, yo no he estado allí, ni se ha investigado por la policía, ni por nadie, ni por el juzgado, claro, no ha dado orden a la policía judicial. Yo tengo sospechas de que a este chico le han metido la carne después de fallecido. Después de fallecido. Eso, porque si no, tú la boca no se la abres, aunque esté medio tal, no me abres la boca. Ahora, si estoy fallecido, si me abres la boca y me metes lo que sea. ¿Y cuál es el fin? Confundir, montar un bluff y confundir. La doctora del Suma 112, que no conocía en absoluto a nuestro invitado, Juan Carlos López García, padre de Carlos, opinaba como tú, porque no entendía que eso fuera un accidente. Claro, no firma el certificado de defunción, y lo dice ahí, porque dice que no tiene nada claro que eso ya sea una muerte natural. Y entonces llama a la forense o llama a juzgado, lógicamente. Sí, Juan Carlos ha perdido a su hijo de una manera cuanto menos sospechosa e investigable. Lo que nosotros estamos solicitando es que por parte de la Administración de Justicia, que no solamente está actuando lento, sino que está actuando de manera insuficiente, nos deje continuar con las dirigencias de investigación para que se le conceda a nuestro cliente un derecho que tiene fundamental que es la estructura judicial efectiva, para que él pueda, en honor de su hijo y en su tranquilidad, poder cerrar el tema. Lo que se tiene que hacer es investigar, investigar porque hay indicios de criminalidad, de que esto pueda haber ocurrido como una muerte violenta. Lo dice el Suma 112, que no firma el certificado porque dice que esto no es muerte natural, lo dice su padre, que está con nosotros, que lleva desde el mes de mayo sufriendo lo indecible, dedicando su vida entera a intentar reabrir este caso, a intentar entender. No, no tiene que entender nada, yo creo que él lo sabe. La familia no dice nada, tu exesposa no dice nada. A mí no me explica. Los hermanos de Carlos, todas las personas que obligaron a tu hijo, a Carlos, a este joven tan alto y tan guapo, que yo vi en esas fotos, a quien obligaron a apartarle de la vida para ingresarle en una residencia para personas discapacitadas, no dice nada, no tiene relación con ellos, no están viendo los periódicos, lo digo porque hemos utilizado solo una parte, solo una parte de la información. Ni me dijeron María José, que yo creo que por muy mal que nos llevemos, que hay una relación muy fría, muy distante, prácticamente ninguna, pero para que no me digan a su padre, mi hijo el pequeño, el pequeño que tiene 34 años, claro, es el pequeño, para que me digan, oye papá, mira, porque yo pregunté, mi exmujer me llama para decirme, oye, que ha fallecido Carlos Alberto y que tienes que pagar la mitad del entierro. Como me llamo Juan Carlos López García, digo, explícame cómo ha sido esto, no sabemos, no sé tal nombre, pero por favor, y me cuelga el teléfono. Eso es lo que yo sé de la muerte de mi hijo. Y yo lo que quiero es que se investigue, que se investigue por la justicia, que las pesquisas que tenemos son lo del SUMA y lo de la autopsia, pero allí había tres personas ahí que les pregunten, que vieron, que pasó, habrá que hacer algo. ¿Cuáles son tus expectativas para la investigación y la resolución de este caso? ¿Qué crees que puede pasar? Parece que está claro, dos años sin poder ver a su hijo, no explican a un padre que se ha ingresado a su hijo en una residencia para personas discapacitadas y de pronto se entera porque, bueno, de manera fortuita, como ha contado, casi diciendo que vamos a medias pagando el entierro del muchacho. Nuestra intención en el momento procesal que nos encontramos es que se continúe con las diligencias de investigación. Ahora tiene que resolver la audiencia provincial porque recurrimos en apelación y queremos que se tome testificación de las personas que estaban allí, del médico del SUMA, de los enfermeros del SUMA, de la persona que realizó el informe de autopsia, del que realizó el informe toxicológico. Queremos que se tome de la relación a todas las personas para poder llegar a entender lo que pasó esa noche y poder llegar a cerrar el caso como se tenga que cerrar. Pero nosotros queremos que se siga investigando. Claro, supongo que los telespectadores están atando cabos. Si el muchacho Carlos estaba en una residencia en la que le habían ingresado contra su voluntad y es allí donde fallece... No, fallece en casa de su madre, fallece en el domicilio materno. Importantísimo este dato. Fallece en el domicilio materno, un fin de semana. Importantísimo, es verdad. Fin de semana que había salido para pasar, como suele ser habitual, pues un fin de semana, unas fiestas. Entonces había ido a casa de la madre y es allí donde muere por asfixia mecánica, pero lo que se encuentra en la garganta del muchacho es carne cruda. Correcto, correcto. No sé, vamos, resumido. No lo sé, es que yo no sé cómo ha sido, ni quién ha sido, ni si ha sido alguien, si ha sido... Pero quiero que se estudie, es que yo no sé nada. Lógico, lógico. Porque en cualquier caso se hace a nivel de policía, judicial, pero claro, por orden del juzgado. El juzgado es que... ¿Quién estaba, Juan Carlos, en la casa de tu esposa cuando Carlos fallece por una asfixia mecánica y después se encuentran restos de carne cruda en su garganta? Pues mira, María José, estaban el hermano pequeño, Alejandro, que es el que llama al suma... ¿Qué también es tu hijo? Que es mi hijo, el pequeño. Está la madre, mi exmujer. ¿También presente cuando muere? Sí, sí, están los tres allí en la casa porque están allí, es ya muy tarde, han cenado juntos o lo que sea. Y está mi hija Patricia, que bueno, que es otra niña al límite y que tiene una habitación con dos gatos. Te lo puedo decir ya, pero esto es al margen. Yo vengo a hablar de mi hijo, no de los problemas míos personales. Comprendo, o sea que estaban la familia... Los otros dos hermanos y su madre. Desde el pasado mes de mayo, nuestro invitado, la verdad es que no ha dejado de llamar a puertas. Necesita saber la verdad y necesita hacer justicia. Medios de comunicación, cabeceras importantísimas de todo el país y distrito. Televisión que además se compromete con este asunto, no solamente en la memoria de Carlos, este muchacho que ha muerto y la doctora del Suma no firmó, dijo que eso no era muerte natural. Pero no solamente por la memoria de este muchacho, sino por el trabajo, la dedicación, el tiempo, el esfuerzo y el amor de este padre que se llama Juan Carlos López García y que hoy está con nosotros. Vamos a continuar con este caso. Y decía además a los telespectadores que con la profunda vocación que tiene la huella del crimen como un programa de servicio, esperamos que todo esto sirva para que finalmente se pueda hacer justicia. A veces las cosas no salen, pero hay caray cuando están los medios detrás. Muy agradecida. Te puedo decir una cosa. Pues nada, te agradezco personalmente y a Distrito TV esta implicación o este interés. Porque no es fácil hoy día que en este país la gente se implique como vosotros. Así que para mí es un aplauso total y absoluto. Con muchísimo gusto y por supuesto con la valentía que es la seña de esta casa. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias Julen, querida. Muchísimas gracias Susana. Muchísimas gracias Carlos. Nos vamos, pero antes permítanme que les lleve a un lugar de ensueño al corazón de la Costa del Sol. Les llevo al Hotel Las Dunas. Es un lugar mágico en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas que el tanto spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches a todos amigos, que tengan un feliz descanso. Mañana la huella del crimen aquí en Distrito TV. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud,